Me habían dicho que andaba por el pago, pero la verdad preferí no creerlo. Sepa, usted perdonar. A Aura nomás me voy. Escuche, fierro. Tengo influencia y quizá podamos conseguir un perdón del gobierno. Resulta que Aura soy yo el que tiene que pedir perdón. Pero sus hijos lo necesitan. ¿No pensó eso? Pero qué puedo darles, Aura, que soy un perseguido. Ya demasiado han sufrido. Por eso mismo, déjeme hablar con el juez. Manténgase en el pago y cuídese de no hacer tonterías. ¿No le parece que ese hombre ha sufrido bastante? Es que se trata de un asesino, che, y además, desertor. ¿Y qué podemos esperar? Perdió su rancho, le quitaron su hacienda, hasta su tierra. Le aseguro que fierro merece una oportunidad. Ah, ¿sí? ¿Y qué garantía tengo yo de que no va a volver a las andadas? ¿Su palabra? Ay, bueno, déjeme que lo piense y veré qué puedo hacer. Le agradezco. A mí me parece que a esta pampa le está sobrando otro gaucho. Y vos ya sabéis lo que tenés que hacer. Palo que mande. Palo que mande. Palo. 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 Me parece a mí, o ya nos conocemos Nos conocemos, sí Y tenemos algo pendiente ¡Oh, Diosito! ¡Seguro que era fierro! ¡Le aseguro que era el fierro! ¡Sargento Cruz! A mí me llama ¿Hay otro Cruz, acaso? No, señor Cruz Pero yo apenas soy milico, raso Ahora, sargento, que joder Mande, señor juez Usted sabe lo que es la justicia, ¿no? Justicia es que a cada uno le toque lo que le toca A mí me toca poner las cosas en orden Para que desde Buenos Aires no se anden quejando de que no hay paz en la campaña Y a fierro A fierro le toca pagar por desertor y asesino ¿Entendió? Sí, señor juez Úngase ya mismo al frente de la partida y haga su trabajo No me haga arrepentir Y me dé lo mismo que me lo traiga vivo Y si le toca morir, pues que se muere nomás ¡Qué das will, Dios! ¡Claro energía! ¡Qué das ¿OH! 1-0-0-0 1-0-0 1-0 1-0 Música 1-0 2-0 ¡Vamos! ¡Váganos! Si llegaron hasta acá, no se han retirado con la gana. ¡Vos sos un gaucho matrero! ¡Y ahora te toca pagar por lo que hiciste! ¡Eso será! ¡Si me podí llevar! ¡Nunca me iré entregar! ¡Aunque deja tu visto justo! ¡Va a ser mejor que no te resista! ¡Vamos! 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 Podemos ir al norte Allá nadie nos conoce Lo mejor...